Ay, vale, vale, mercenarios, quiero decirles de que no quiero volver a hacer un video acerca de este tema O específicamente de esta aplicación ¿Por qué? Porque siento que va a venir mucha gente como que sin pensar y va a decir Ah, Dimitri, ¿quieres estafar a tus suscriptores? No, no, no mames, no les estoy mandando a comprar copoins a mitad de precio Les estoy diciendo una alternativa para que puedan ellos conseguir con su esfuerzo copoins gratis Pero recuerda que todo trabajo, todo, yo que sé, toda cosa que te dé dinero necesitas darle un poco de tiempo para que se consiga Así que, sí, esta es la continuación y explicarte cómo retirar el dinero de ClickClaps Y también cómo ganar más dinero ahí, o sea, cómo generar rápido dinero, yo que sé, en menos de una semana Pero como sabrás, tengo patrocinador y nos estará apoyando todo este mes Y se llama YourGames, la cual va a estar regalando 3 pases de batalla cada semana Lo único que tienes que hacer es entrar al link que está en la descripción y aplastar el botón azul Y estarás participando Ah, pinche Dimitri vendido Ah, no mames, no vivo del aire Pero bien, mercenarios, quiero ir al grano con este video y no quiero hacerlo tan grande ni tan demoroso Así que voy a responder si ClickClap en serio paga o no Y la respuesta es que sí, sí paga y no paga simplemente pequeñeces, paga buen dinero Y tienes que tú saber cómo exprimir ese dinero, o sea, cómo exprimir la pinche bag Pero antes de eso, quiero explicarte cómo cobrar por ClickClap Y también decirte cómo simplemente puedes hacer para comprar cockpoints con ese dinero Quiero explicarte que se cobra por medio de Paypal y se cobra a partir de los 15 dólares Siendo pinche estafa, no vale comprar con Paypal, pero te equivocas En la Play Store, tú puedes poner tu Paypal y simplemente comprar los cockpoints de una Y si no tienes Paypal, seguramente porque la mayoría de personas que me ves son muy jóvenes Pues no te preocupes, tú reúne esa cantidad y entra al Discord del canal Ahí puedes contactar con cualquier moderador que tenga Paypal y que te ayude solamente en un momento Yo creo que tengo buena gente en mi comunidad, así que simplemente les dejo esas opciones Por cierto, van a ver a continuación el dinero más o menos que se puede retirar Es de 15 dólares, como les he dicho a la base Y aquí están viendo las transacciones que he hecho La de 10 centavos por alguna razón creo que no te va a llegar Porque no mames, o sea, si tú mandas así sea un dólar, te cobra 25 centavos Paypal Así que es imposible esa transacción Pero las demás sí que llegan O sea, he estado probando a lo largo de estos días Y la verdad es que sí llegan mercenarios Pero vale mercenarios, después de enseñarles cómo se retira el dinero Ahora les voy a explicar cómo se gana más monedas para transformar esto en dólares Pero bien, simplemente les voy a explicar algunas formas Que he aprendido a lo largo de estos días que estoy usando ClickClap La primera y la más conocida es de los códigos Que tú simplemente debes poner, yo que sé, un código de referencia Y pues te están entregando un bono por haber puesto ese código A unos les dan 20 centavos y a otros les dan un dólar Por lo que pude ver en el anterior video que subí acerca de este tema Dimitri, te estamos dando muchos dólares porque ponemos tu código No, mercenario, quiero decirte que solamente me regalan una caja Pero ustedes les están dando dinero en dólares O sea, les están dando monedas Pero a mí solamente me regalan una caja Pero bien, quiero explicarles ahora acerca de estas cajas Que les puede tocar pedacitos de estas rifas Y cuando completes una de estas rifas Puedes simplemente ganar desde un dólar O bueno, desde dos centavos hasta diez dólares Así como lo estás escuchando Pero bien, mercenario, quiero contarte que yo he ganado dos veces Un billete de diez dólares, uno de tres Y los demás de un dólar Y también he ganado, obviamente, de dos centavos Así que, más o menos, quiero contarte que las rifas Si es que le sacas buen provecho, pues sí Las verdes son las que más te dan Y las amarillas son las que menos te puede tocar algo bueno Pero bien, mercenario, quiero decirte que la aplicación se actualiza constantemente Y también tiene eventos Donde te puede dar 30 dólares o 200 dólares Dependiendo qué evento sea y qué dinámica tenga Esto te lo explicaré al final Para que, yo qué sé, dejarlo bueno para el final Pero bien, mercenario, quiero ahora explicarte cómo cambiar las monedas Seguramente tú te estás preguntando cómo cambio a dólares Y esto es simplemente aplastando en la moneda y poniendo donde dice cambio Ahí tú vas a ver que te da la opción de cambiar todas tus monedas a dólares También quiero contarles de que esta aplicación ha pensado en todo Y también ha pensado en la gente que quiere poner su dinero en plazo fijo Más o menos, no sé si me entiendan Pero ahí donde dice comprar más Si ustedes aplastan, pueden poner planes Donde ustedes, yo qué sé, ponen 5.000 monedas Y te van a regalar más o menos 5.900 Quiero que entiendan eso porque a los nuevos iniciantes ponen 300 monedas Y les regalan 3.000 Así que mercenarios simplemente tienen que saber dónde moverse Y por último también quiero contarles de que viendo videos les regalan cajas ¿A qué me refiero con esto? Pues les van a dar las cajas Donde ustedes van a poder tener pedacitos de estas rifas para ganar dinero Les quiero contar también a ustedes de que si no quieren estar viendo videos Hay minijuegos donde ustedes pueden ver Pueden ir al apartado de juegos Y jugar cualquiera de esos jueguitos que están ahí dentro de la aplicación misma No tienes que descargarlos, ese es otro lío Juegas alguno de estos juegos, por ejemplo este de gatos Les quiero contar que mi enamorada pasó enviciada un día entero jugando esta cosa Y siquiera se sacó unas 10.000 monedas de aquí Así que mercenarios, yo opino más o menos que al día Una persona que se dedique jugando, viendo todo lo que tiene esta aplicación Siquiera está sacándose unas 50.000 monedas al día Pero bien mercenarios, quiero contarles de que hay muchas personas Las cuales se rinden rápido en esta aplicación O sea, ven que en un día no se ganan yo que sé 100 dólares Y dicen no, esta cosa no vale, no sirve Y es obviamente porque todo trabajo merece su esfuerzo Merece yo que sé su paciencia Para al final cobrar No es como que en un día te den mil dólares Pero bien, ahora les quiero contar el evento que está haciendo esta aplicación ahorita Al día de hoy que estoy grabando este video Y es de que te puedes ganar 30 dólares o te puedes ganar otros artículos Pero vale mercenarios, ¿cómo funciona este evento? Te estarás preguntando Y la cosa es de que por cada persona nueva que te ayude Pues te van a ir dando 0.25 centavos más Así que quiero contarte eso Pero voy a estar dejando mi link Si es que entras con el link de un invitado Pues te van a estar dando desde los 21 dólares o algo así Para que tú simplemente puedas cobrar rápido esta recompensa Y pues si recibe bastante apoyo Esto del link que les voy a estar dejando Para que ustedes también ganen los 30 dólares Pues voy a estar creando un grupo privado en WhatsApp Para que se ayuden unos a otros Porque si ustedes ponen yo que sé un link aquí en YouTube Seguramente los termine bloqueando YouTube automáticamente Y mejor pues un alma por otra alma Así que mercenarios Espero te haya servido bastante este video Y también espero no volver a hablar sobre esta aplicación Porque seguramente aunque ya lo haya dicho una y otra vez Me caiga hate por personas de que ni siquiera hayan visto el video Y simplemente comentan Así que yo me despido Soy Dimitri Y nos vemos en un próximo video de Call of Duty Mobile Chau chau ¡Cuídate! ¡Gracias!